Yo sé bien que el amor duele y se quiebra Que es un rayo de luz que uno te atrapa Y que el tiempo se va y nada perdona Yo sé bien que no sé nada de nada Yo no sé cómo olvidarte Yo no sé cómo olvidarte Yo no sé, yo no sé Yo no sé cómo olvidarte Está bien, yo lo entiendo, yo lo entiendo Es mi amor el que sangra, el que no entiende Tú te vas y él es un niño perdido Que no sabe aceptar su mala suerte Yo no sé cómo olvidarte Yo no sé cómo olvidarte Yo no sé, yo no sé Yo no sé cómo olvidarte Y me duele el reloj Interminable Me duele tu voz Que no me deja Y tu piel y tus manos Tu alegría Quédate y te daré Lo que tú quieras Yo no sé, yo no sé Yo no sé cómo olvidarte Soy capaz de humillarme y arrastrarme a tus pies Y esconderme en los rincones Rogar y despilfarrar mi orgullo Pero amor yo sin ti, amor yo donde Y yo no sé cómo olvidarte Yo no sé, yo no sé Yo no sé cómo olvidarte Yo no sé, yo no sé cómo olvidarte Yo no sé, yo no sé cómo olvidarte